Pero en estos responsables de la generación, tienen que explicar que son las ramas, porque han hecho este entrenador. Primero, y segundo, a este entrenador mismo, es el máximo responsable de las elecciones. No sé si por eso digo, es porque han hecho el entrenador y han tenido mucho humo, porque son entrenadores mundial. Aunque es verdad que no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, pero para ser nosotros, no ha demostrado. Bueno, hace un año, mucho más de secuestros pueblos, el nivel de tener un equilibrio estructural y audio-cuadro, al menos para que se utilice a los otros que es el trono, no hemos ganado nada, solamente porque son de los que estamos muy, muy cargados. Por lo solo, no solo, no solo, no solo, no solo. Consideramos los estudios de diálogos y congéns solos de estrategias que se deben implementar justamente para corregir estos fallos y reestructurar. Gracias.